¿Qué pasa montañeros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver la regla de las tres capas. Es la que utilizamos para saber cómo nos vestimos a la hora de ir a la montaña en función de la temperatura. Si hace mucho frío añadimos capas, si hace mucho calor nos quitamos capas. Vamos a explicarlo en detalle. La primera capa es la camiseta. Es la que llevamos pegada al cuerpo. El objetivo de la camiseta es transpirar el sudor y que se seque rápido la camiseta. ¿Por qué queremos eliminar el sudor? Porque si luego hace frío no queremos coger hipotermia. Y además el sudor en contacto con la camiseta nos puede hacer rozaduras. Si queréis saber cómo elegir un buen tejido de camiseta os dejo un vídeo en la descripción. Vamos a ver la segunda capa. La segunda capa es la capa térmica. Es la que nos ayuda a aumentar la temperatura corporal del cuerpo. Por eso se utiliza tejidos al estilo del forro polar. El objetivo de esta capa es generar una bolsa de aire caliente entre la primera capa y la segunda. Pero a su vez también tiene que ayudar a transpirar el sudor. Por eso las prendas más modernas ya vienen microperforadas. Ahora vamos a ver la función de la tercera capa. La tercera capa es la capa impermeable. Es la que va a evitar que nos mojemos cuando llueva o que nos mojemos cuando nieve. La idea de la tercera capa, al ser impermeable y ser como un tejido plasticoso, es mantener la temperatura corporal dentro del cuerpo generando una segunda bolsa de aire caliente entre la segunda y la tercera capa. Los tejidos más modernos como el Gore-Tex impiden que entre el agua de fuera hacia adentro, pero dejan traspasar el sudor porque son membranas muy pequeñas. Vamos a ver el resumen de las tres capas. Vamos a ver todos los puntos que hemos ido hablando durante el vídeo para ponerlos en conjunto. La primera capa, la transpirable, el objetivo principal, eliminar el sudor. Segunda capa, la capa térmica, es la que nos va a aumentar la temperatura corporal. Tercera capa, la impermeable, es la que nos va a proteger de los elementos externos y evitar que nos mojemos. El objetivo, tres capas generan dos bolsas de aire caliente que mantendrán la temperatura. Además, a medida que vaya haciendo calor, nos podemos quitar capas y si va haciendo frío, nos vamos añadiendo capas. Y eso es mejor que una capa muy gruesa que solamente te sirve si hace mucho frío. Además, varios puntos. Según la época del año, si hace mucho frío, puede ser recomendable llevar varias segundas capas para aumentar así la temperatura corporal. Pero es importante solamente utilizar una capa impermeable, porque si ponemos dos capas impermeables, eso evitará que el sudor escape hacia el exterior y nos mantendrá mojados por dentro. Además, si la primera capa está muy mojada, porque por ejemplo estamos en verano y hace mucho calor, también es recomendable llevar otra camiseta dentro de la mochila para podernosla cambiar y así mantenernos secos todo el rato. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a vuestro like, suscribiros al canal para seguir atentos al contenido y además tengo una sorpresa para vosotros. Los chicos de Capitán Mountain estamos preparando unas camisetas muy guapas que sirven para subvencionar el canal. Ya tenemos pensado comprar un micro para poder quitarme esta solapada aquí feísima. Así que ya sabéis, si queréis apoyar el canal, os dejo toda la información en la descripción. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!